Acabamos de ver una demostración de la salla, del baile de la salla con el grupo Los Samos Colorados y vamos a ver a otro grupo igualmente que tenemos por acá, los señores son de un CIPES me parece ¿Cuál es la agrupación de Estados Unidos por Siempre Perú? Sí ¿Cuánto tiempo están ustedes ya en el tema de la salla? Tres años, también ellos vienen a participar en el concurso del segundo, concurso de salla, Toa, Tobas y Tinkus, mi pueblo baila, ¿no es cierto? ¿Qué nos hace diferenciarse a ustedes de los otros grupos? Nos dicen que ustedes tienen un estilo muy propio, un estilo que... ¿Cómo defines ese estilo propio? Es único de nosotros, es tan diferente que los demás Bueno, también tenemos la opinión acá de un caballero, ¿cómo podrías definir el estilo propio que tiene? Es un innovador que nos caracteriza cada uno de nosotros como grupo, ¿no? A diferencia de otras instituciones Es pasmar un estilo, hemos participado también en el pasacalle de Virgen de la Candelaria Manejando un estilo propio, ¿no? Para poder complementar esto a diferencia de los grupos, ¿no? Manejando en complemento de todos, ¿no? ¿No tienen miedo ustedes de que este estilo propio innovador recaiga sobre el jurado que muchas veces puede ser conservador y clásico Y en un momento tal vez los pueda descalificar? No ¿Cómo ve la...? Y bueno, ustedes me imagino que han ensayado bastante Se nota en esa formación de cuerpos, en las caras, en la energía que están irradiando ustedes en este momento De toda la agrupación, ¿a quién es la persona que tú admiras y quién es la persona que dirige y lleva todo lo que se llama? La verdad, el baile te enseña mucho el que es el coordinador de toda la danza Pero hay una chica que no ha venido, pero ella es la que mejor sabe, la que mejor lleva mucho el baile Y ya como he dejado de bailar también un poco, un tiempo, como que ya no... Ahorita todavía no estoy en esos, este... Como decir que no estoy un poco a nivel de ellos Pero sí, sí estuve y pienso estarlo a nivel de ellos y de repente mucho mejor todavía Y ya pues sí, ya sí La verdad que es un entusiasmo muy fuerte y muy grande y hay que llevar, hay que seguir con esto para adelante, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que darías a todos los jóvenes que desean integrarse, que quieran aprender a bailar Y tal vez acá dentro de un año o dos o dos estén concursando? Confianza del entusiasmo y que se atrevan a participar a un concurso, a bailar Y que no estén hablando mal, nada más Entonces el director me dice, el encargado de acá ¿Cuánto tiempo nos estamos preparando para el concurso? ¿Y qué expectativas tenemos para el concurso? La agrupación, cuatro años que ya se acerca su aniversario el 13 de agosto Que lo vamos a hacer para fines Tienen casi los jóvenes, la mayoría han empezado desde cero Sin ningún conocimiento alguno de lo que es Saya Mantenemos un estilo original de lo que es Saya Caporales Mantenemos esa originalidad ya, ¿no? De poder trabajar eso Muchos de ellos han empezado desde muy jóvenes Tienen la mayoría dos a tres años en la agrupación Muchos esfuerzos trabajados entre todos juntos Transnochadas entre ellos mismos, ¿no? Para poder mejorarse y superarse cada uno de ellos, ¿no? Pues deseamos en realidad el mayor de los éxitos por tanto esfuerzo y tanta trayectoria Estamos finalmente con una señorita que también me parece que es estudiante de colegio ¿Qué le dirías a los estudiantes de colegio que quieren integrarse? A ver, hazles un llamado al público de Perú Mundo Televisión que quiera integrarse Y también quieren hacer sus finitos en la Saya La Saya Caporales es para nosotros una parte de diversión Y por otro lado, una parte de motivación Esto nos enseña a formar la cultura de nosotros mismos Y a todos los que quieran aprender, pues bienvenidos a Uncipe Que estará realizando muy pronto su inauguración de vestuario para ustedes Para que todos estemos juntos aquí Y brindemos una... Una... Bueno, quieren brindar lo mejor de sí Es el momento de hacerlo, muchachos Estamos seguros de que ustedes van a dejar muy bien puesto el nombre de su institución De su agrupación Y a ver, una demostración cómo lo van a hacer Vamos marcando y... Y así con esos movimientos de la agrupación Unidos por siempre Perú Vamos a dar por concluida esta nota A los grupos que se están preparando Para el segundo concurso de Ballet Mi Pueblo Baila Concurso de Sayas, Tobas y Pincus Que organiza el Centro Cultural Ate Y la Municipalidad de Ate Mirarte Con ustedes, Jorge Fernández Y con la Cámara de Oscar Peruanes, Peruanas El día de hoy con centros Gracias por su presencia Y preparándose también el rumbo del concurso Y también a la gran inauguración y aniversario Que nos comentan que se acerca muy pronto ¿Listo entonces? ¿Sí? ¿Qué pasó? Bien, ahora sí Antes de irnos... Bien, acabamos con esta sesión de fotos Guardamos esa banderola Quédense en la misma posición ¿Sí? Pasamos la siguiente banderola Un comercial y regreso Esto llega gracias al Fentil Oficio Del Centro Cultural de Ate Y la Municipalidad Distrital de Ate Fuerza los aplausos para el primer curso Ate 2012 señores Celebrando el 191 aniversario De nuestro distrito Bien, la siguiente banderola Preparándonos ya Para lo que será el segundo gran concurso De Sayas, Tincus y Tobas Mi Pueblo Baila 2012 Gracias a www.radioorellana.com Corporación Orellana Presente con ustedes Quiero agradecer también a todo el público Que está presente con nosotros Y en unos instantes más Vamos a ver todo el colorido El arte a través del baile Y nos enrumbamos para el día domingo 22 de julio Estamos en el Teatro Auditorio Del Centro Cultural de Ate Más de mil dólares en premios Solamente vamos a estar premiando A los más destacados Participantes a este gran concurso Del domingo 22 de julio Desde las 10 de la mañana Iniciamos este gran concurso Y gracias a eventosdelima.com Invitados especiales Susan León La reconocidísima modelo internacional Junto a Anto de Luján Y toda su gran banda Para este gran acontecimiento Y se va preparando Tincus Malcus Atención Después de la sesión de fotos Para la exhibición de baile El videoclip Gracias a PerúMundo.tv Estamos en la red Y gracias también a Claro TV Quiero también saludar a los amigos De Cable Edición El Cable de los Peruanos Y a nuestros grandes amigos De Radio Andina En los 91.5 Mi frecuencia A los amigos de Radio La Cima En los 100.3 Y a todos los medios de comunicación Respectivamente Antes de que se vaya mi amigo Jairo ¿Cuántos grupos tienen UCB a la mano? ¿Cuántos grupos tienen UCB a la mano? Uno El resto Disco, ¿no? ¿Sí? Vamos con el disco entonces El toque nomás ¿Ya? Bien, gracias por las sesiones de fotos Vamos con el disco Porque Dos El toque nomás Duran cinco minutos Ahora sí Gracias chicos Marquitos Envolvemos Los banners Detenimiento Roger Tírate la pista 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 Bien, los cascales Este saludo Para el distrito Cerco de Ate Presenta el día Hoy con nosotros Bien, ahora sí Marcamos Fuerza 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 Y con más fuerza Unidos 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 En su corazón Unidos Por simple Rumbo Al segundo Gran concurso De Sayos Mi Pueblo Baila 2012 Teatro Vitorio La Centro Cultural Yace Acompanemos con las palmas Esas palmas Venidos Venidos por siempre Al ritmo de la Zaya Fuerza Baila Goza Pase Pase Baila Pase Música Vamos Emilia A ver A ver Es 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 Tiro Rincos de lima, puza, valla, rosa. Rincos de lima, puza, valla, rosa. Y con toda la fuerza del arquitecto. Y que pasé por los aplausos, esas palmas para el Lido por Siempre. Viva los aplausos. Es el estilo, la violencia. El sentir a todas las manos. Nos vamos al Centro Popular de Ape, Municipalidad de Ape. Nos avistamos para el primer curso Ape 2012. Domingo 5 de abasto. Punto de concentración, Plaza de Armas de Santa Clara. Punto de lugar, Plaza de Armas de Vicarte. Domingo 5 de abasto. Y primer curso Ape 2012. Gracias al Centro Cultural de Ape. Pusa. Y que suenen esos cascabeles. Si o no, Jorge Fernández Chávez. ¡Perdón de fantasía! No, Jorge Fernández Chávez. No, Jorge Fernández Chávez. No, Jorge Fernández Chávez. ¡Perdón de fantasía! Oso no, Jorge Fernández Chávez! ¡Perdón de fantasía! ¡Perdón de fantasía! y como bailan las guapísimas chicas bajando la cintura moviendo la carrera así con toda la sensualidad la sensualidad la mujer rola y cuslando gracias a Inca Salina Juntos de la Cámara Edith y Estiva Rodríguez detallando al arte y la cultura la Cámara pausa para las guapísimas chicas unidos por siempre con toda la sensualidad la belleza la mujer del arte y cuslando fuerte los aplausos para las chicas ¿dónde están las palmas? fuerza y que suenen esos pascabeles unidos por siempre fuerte fuerte los aplausos para los muchachos chicas un grito para los muchachos al ritmo del caturero gracias Edith de los grandes muchachos unidos por siempre fuerte fuerte los aplausos ¿dónde están las palmas? gracias chicas un grito para los muchachos chicas 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 y con toda la fuerza es el estilo de Dios por siempre esta gran reposición que va a ser todo curando lo mejor de su arte es el estilo de Dios que va a ser ¡Gracias! 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 ¡Aplausos!